¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Hola! Nos invitaron al Tiempo Televisión a dar una entrevista Vamos a hablar sobre nuestros proyectos Sobre El Séptimo Caballero Sobre Pasa Cuando Sucede Entonces a ver ¿Cómo nos va? ¿Alguna vez nos habían entrevistado en una sección de entretenimiento Para un canal de música joven? Con nosotros este es el cuaderno de Canal 13 Y tenemos hoy acompañándonos en nuestra tarima A nuestros amigos de Tríptico Estudio Que además tienen una serie web increíble Que se llama Pasa Cuando Sucede Andrés y Sebastián, bienvenidos al cuaderno Y ahora este ya es como un canal de noticias Entonces nos van a instalar como una noticia Por lo que ganamos del premio El Séptimo Caballero De Cantón Néstor Acabamos de llegar Estamos aquí en la calle 26 con 68 Donde quedan las instalaciones de Tiempo Y de Tiempo Televisión Vamos a ir al Tiempo Televisión Donde nos van a hacer la entrevista Lo chévere es que hoy está siendo un día muy bonito Estamos en una parte de la ciudad que es tranquila Y es muy, muy comercial Era una día y se ve la calle 26 La 26 está Hola a todos, ¿qué tal? Soy Yanina Torres y los invito especialmente A que disfruten de la serie web Pasa Cuando Sucede de Tríptico Estudios Gracias En la entrevista Hubo partes que nos pusimos como nerviosos Porque como la gente de Dios Amigo Que habla Que tal vez se tiene esta cámara Que no se puede Y nosotros no estamos muy acostumbrados Y pues ahí nos pusimos como nerviosos En una parte que era chévere Entonces ahí me dije No, y fue como en una película Porque a uno le ponen aquí Un micrófono de solapa De los que aparecen en la televisión Una cajita aquí Y le pusieron Nos maquillaron A mí por ejemplo Miren, si no Si alcanzan a ver un poquito Me quitaron el brillo y todo Me dejaron más joven Ah, estamos muy contentos A mí también Yo no sé Ya me acostumbré a Y por ejemplo A el más famoso de todos A Jonathan Salazar En City Aficios Pues bien Aquí Una entrevista me dijo Que si Sabían o conocían a alguien Que pudieran hacer una entrevista Yo le digo Claro Y entonces invitamos a los Luna Y quedaron súper fascinados Con el trabajo de ellos Aquí en el canal Entonces espero que A través de este medio Se les abran muchas puertas Y ahora se están dando un paseo Por Sinti Noticias ¡Chau, chau, chau! ¡Waah! Aquí está muy chévere Estamos con un amigo Que nos está contando Todo Cómo funciona el canal Cómo son los lugares Donde viene el material Donde son Resulta que aquí En City Hay cámaras por todos lados Ustedes pueden ver en el pecho Hay luces Resulta Que Aquí se te graban En cualquier parte O sea, por ejemplo Son los personajes Que están haciendo su edición Y toman O hacen una nota Ahí mismo Sí Estamos aquí en el tiempo ¡Ah, sí! Tiene tiempo televisión Y vamos a entrevistar A nuestro compañero Jonathan Salazar Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitar Sí, Jonathan Cuéntame ¿Cómo es tu trabajo Aquí en el que es tu periodista? Bueno Yo Madrugo Y barro Y eso no lo paso El trapero Por todos los parques Y hace el medio Día la una En el país Jonathan Si tienes tanto trabajo ¿Qué queda aquí? ¿Para qué comer? Sí Normalmente Entre la barriga Y la trapeada Yo me como Lo que encuentro En el piso Hay rico Lecto Para el almuerzo Bueno pues Ni buenos días Ni buenas tardes Muchas gracias Por haber estado Conentados aquí A tiempo Y espero que hayan disfrutado De la entrevista Con Jonathan Salazar Pueden seguir ¿Cómo va a seguir? Gracias Hola Soy Lisa Fernanda Del Tiempo Televisión Y los invito Para que estén Muy atentos Y no se pierdan Pasa cuando sucede De Tríptico Estudio Ya salimos De El Tiempo El Tiempo Bueno ya estamos saliendo aquí De El Tiempo Televisión Estamos muy contentos La gente es muy amable Está muy chévere Conocimos que En ese mismo edificio Hacen las revistas Digamos que En el edificio de arriba Hacen Está City TV Unido con El Tiempo Son como dos hermanitos Y ahí hacen de todo Todas las revistas City Noticias City Noticias Hacen las notas Hacen la parte De diagramación De ilustración Toda la parte De graficación Entonces es súper bacano Ya saliendo del canal Estaba haciendo muchísimo calor Así que decidimos Tomarnos como Un break Y tomarnos Un juguito de mango Ya terminamos De tomarnos el jugo Estaba muy rico Energético Frío Y lo mejor es que Después de tomarnos el jugo Ya salimos Y el sol ya no está tan picoso Como estaba ahorita Gracias por estar conectados A este hermoso aparato Nada Estar atentos Para que vean más proyectos De nosotros Trípico Trípico estudio Y la serie se llama Pasa cuando sucede Vale Y invitarlos a que la ven Ya, ya se graban Hola a todos ¿Qué tal? Soy Anina Torres Y los invito Especialmente a que disfruten De la serie web Pasa cuando Juan me da Hola ¿Cómo estás grabando? Pasa cuando sucede Trípico estudio ¿Cierto? Sí Ya Grabando en tres, dos Hola Soy Luisa Fernanda El Tiempo Televisión Y los invito Para que no se pierdan Y estén muy atentos De pasa cuando sucede Pasa cuando sucede Ok Ok